Buenas tardes, mi familia del internet. ¿Cómo están el día de hoy? Yo súper bien. Empecé a grabar súper tarde, ya son como que las 4 y 36. Es que no tenía nada importante que hacer. Todo era lo mismo. Limpiar, recoger, platicar, editar y todo eso. Solo los quería aburrir. Pero ahorita estoy en apuro, en apuro, en apuro. Acabo de terminar de comer. Me voy a arreglar un poquito para ir a recoger a Tatiana y a Pita de la escuela. Las tengo que traer de regreso, que ellas coman. Y después me voy con Kaeli y Tatiana a recoger a la barba. Y de ahí nos vamos a la iglesia porque ellas tienen clase de canto, porque tienen una performance el domingo. O sea, tienen que ir a practicar. Pero sí, me voy a apurar y me voy a empezar a alistar. Ojalá que no se caigan de allí. ¿Ok? Hay que empezar. Y voy a empezar quitándome el maquillaje de los ojos porque se me hubo un video. Voy a hacer un maquillaje súper sencillo y súper rápido. Este es el maquillaje que siempre hago cuando estoy en apuros. Porque es súper fácil. Hoy les quería contar. Hoy cumplo 15 días sin tomar soda. Ya no tomo nada de soda. Llevo 15 días sin tomar nada con cafeína. Yo creo que de esos 15 días, 2 días o 3 he tomado café en las mañanas. Pero ya dejé la soda. No tomo nada de soda. Y he empezado a tomar estas. A veces tomo estas. Estas son Zero Calories. Y son de Clear America. Son de la marca de Walmart. Y dice que no tiene nada de calorías, nada de azúcar, nada de carbohydrates. So, no tiene nada de eso. So, me tomo una de estas solo cuando seno. Pero de eso, puro agua, puro agua. Ok. So, para empezar, voy a empezar con mi foundation. Mi base que me gusta. Esta es la L'Oreal Inflatable Pro Glow. Eso. Voy a empezar con esa y con mi esponjita. Ok. Ya que me puse la base, voy a agarrar mi concealer. Y hoy voy a usar este de True Match. Y hoy voy a usar este polvo y este es de Airspun. Lo pueden encontrar en Walmart. Y lo voy a poner a donde puse mi corrector. Y después voy a agarrar este de Maybelline. Este es el Superstay. Es en el color 50. Lo voy a poner en toda la parte de mi rostro donde no puse el otro polvo. Voy a broncear mi rostro un poquito. Y voy a agarrar este bronceador de la marca NYX. Y le voy a dar un poquito de color a mi cara. Solo un poquito. No voy a hacer nada especial. Saca de apuros a nosotros las mamás. Voy a quitarme el polvo que me dejé un poquito abajo de los ojos. Y nos vamos a mover a las cejas. Voy a empezar a peinarlas. Y después voy a tomar mi lápiz de cejas. Y las voy a pintar un poquito. No le voy a hacer nada dramático. Solo las voy a llenar a donde le falta un poquito de color. Así. Ya de ahí después voy a tomar mi blush. Y el día de hoy voy a usar este por Elizabeth Moth. Me lo dieron en mi bolsita de Ipsy. Y voy a ponerle un poquito de color a mis cachetes. Así mismo. Y después voy a ponerle un poquito de color a mis ojos. Estoy usando una prebase. Esta es de NYX. Y después voy a usar el mismo color que siempre uso. Este me encanta y este es de la marca. DLS. Y es en el color teaser. Lo agarre también en mi bolsita de Ipsy. Y lo voy a poner en la cuenca del ojo. Y eso es todo lo que le hago yo a mis ojos. O no, no bien rápido. Después voy a enchinar mis pestañas un poquito. Y voy a usar un poquito de Rimmer. Y este es de Maybelline. Así nomás. Súper rápido y fácil. Y para terminar un poquito de iluminador. En los cachetes. Y en la nariz. Voy a usar este que es de Melani. En el 07. Ahí está. Ahí está. El maquillaje es súper, súper sencillo. Y se ve bien para cuando uno anda súper rápido. Ojalá que les gustó. Denle like. Y hay que seguir con el día. Bye. ¿Dios? Sí. Dile hola amigos. Hola amigos. ¿Cómo están? Dile ¿cómo están? Dile ¿cómo están? Dile with me. ¿Qué quieres? Dile with me. ¿A picture with your socks? ¿Tienes una foto con tus calcetines? Tú estás loca. Siéntate para ponerte tus calcetines. Siéntate para ponerte tus calcetines. Isla. Córrele. No estás triste. Siéntate. Changa loca. You changa loca. No, you. You. Aquí estoy, batallando, poniéndole los calcetines a la señorita Isla Y ahí está la Kaeli, que no quiere ir a su práctica Pero es la última que tiene que ir Y después le toca una el sábado y ya el día es el domingo Y no quiere ir, pero sí ¡Púrate Isla, púrate! ¡Ponte los calcetines! Oh, y les quería contar, ok, el día cuando me estaba maquillando Les estaba diciendo que ya no tomo soda Pero no les dije por qué Es que yo hace dos semanas, porque hoy cumplí dos semanas sin tomar Hace dos semanas empecé a tener dolores como aquí en el pecho Y el dolor se me iba como para el corazón Empecé como en sentir ansiedad Cuando no comía me dolía bien mucho el pecho Me costaba respirar Me costaba, ahorita me costaba respirar y todo Entonces la barba me dijo que a lo mejor podía ser una gastritis o una úlcera Porque yo tomo mucha, tomaba pues mucha, mucha, mucha soda Entonces, desde que la dejé, ya no me ha regresado el dolor Ya me siento mejor, hasta he perdido peso Ya llevo seis libras perdidas Solo en dejar la soda Solo no he hecho nada de ejercicio, nada de eso Y he perdido seis libras solo por dejar la soda Pero sí, por eso dejé yo de tomar soda Pero sí, le voy a ayudar a esta niña porque ya está peleando con su hermanita ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás peleando? Porque ella dice que yo puedo hacer lo que quiera No puedes hacer lo que quieras Mira mis dedos Oh, Kaeli les quiere enseñar el diente Mira, ya está bien, no se puede ver por la luz Pero ya está bien, suavecito Ahí está bien, sí 223 ¡Uüy opinionos! Que vas a hacer? ¿Qué? Una árbol ¿Un árbol? Un árbol Un árbol Me he 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 Espera, ¿está vamos allá? Sí Mami, ¿está vamos allá? Fíjati Iyi juntar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!